¡Suscríbete al canal! Esa vaina del OVNI cura mucho La gente ya habrá explotado sus cerebros Pango Support Ember HC con el segundo spell Agh, no maxea tercero OVNI con segundo poder Sin primer spell Agh, puta Ya deben estar convulsionando mis causas Ya, tío, tranquilo, tranquilo Salud mental Aja, ¿qué fue? No los creo capaces Ah, la mierda Uy, chucha, verdad que soy muy guapo Puta, están mamuteando al Viper, weón Y el Viper es counter de la Templar Uy, madre, ¿quién fue? Uy, madre, ¿quién fue? Estoy pegando a alguien Mis causas El Ursa, que es counter del mar Está perdiendo su línea El Viper, que es counter de la Templar Está perdiendo su línea Un clásico Cuando alguien juega bien No importa que tu equipo paltee, por ejemplo Puta, tienes que saber qué hacer Y mínimo ganar tu línea Si no, no subes Ese es el punto en que los dos supports cuatro No van a comprar Wards Porque ambos se quieren armar Chucha El Omni puta No te deja matar a nadie El Omni puta No te deja matar a nadie A su madre Acá ya sacas a la gente Bajo Ya va a quitar Hoy no Ayayay Si no sacaba armadura me moría Uy, pues sí, empece, por si acaso Vale, medalla de asaltos Este jugador es top 55 No aparece El Puch 4 se va a sacar Maidas El Pango ya está con su jabalina ¿Tú crees que alguien ha comprado un war? Nadie En tus rankers pasa y en el mío también ¿Me quejo? No, ¿pa' qué? Si los Wands quieren Paltear, quieren dar pena Es su problema Yo intento Mejorar siempre que puedo Paso, madre Yo tengo Daga Este es mi último Pala, se murieron dos Puentes No y no Ya está So, no No Ser ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! Si los hueones quieren paltear Así quieren dar pena Su problema Yo intento jugar bien Se los he dicho desde un principio Si pierde esta partida Puta, que chucha pues Pero no doy pena, ¿sabes? Intento jugarla bien Ay no joda Ya me morí Puta madre Ya perdimos Ay pero el Pug está fuerte Me parece Aquí muteo nomás Este es un caquita Este es un caquita El Pango me parece que juega bien Puta el Pug No sé Yo pensé que el Pango Y el Pug Iban a paltear Pero están jugando bien Los dos A pesar de Pelearse y todo Pero el Ursa Es una mierda El Viper También una mierda Que Ford Ay ya que falto de este juego Ah ya que falta de este juego A ver